Saludos a todos, a todos, a todos. Aquí estamos en la ciudad de Cochalabamba. Vamos a servirles el rico lomito. Y a palito, ¿no, caserita? Ah, está la otra hermanita, no es la choquita. Por si acaso, son tan iguales, una más bonita que la otra. Espero que no tenga esposo, ¿no? Porque si no, le va a sacar volando de aquí. Soltera libre. Ah, ahí están las dos hermanitas solteras libres. La flota Bustillo. ¡Wow! Ahí vienen, así caminan en Cochalabamba. Y los carritos, véanlo. O la vía pública. Así caminan aquí, mirá, vendiendo sándwiches en la vía pública. Techito bonito. Yo quisiera tener un puestito aquí, ¿eh? Saludos coreanitos desde Argentina, de parte de Carmen Figueroa. Miren, miren, miren. Ya va a venir la choquita. La choquita va a venir enseguida, ¿eh? Enseguida ya va a venir. Chocá, prueba. Con su huevito, carnecito. ¿Qué es el huevito aguacento? Aguachento, pues. Aguachento, mamita. Con mucho platanito, ¿ya? Con mucho platanito. Con mucho banana. Son chorreana también, ¿ya? Mirá ese aguadito, mirá qué rico. Sándwich casero, barato, barato. Ahí están llegando los autos. Y a poquito se van estacionando, ¿eh? Este es para coreanito, ¿eh? A las personas que comparten, le invito un sándwich, por si acaso, ¿eh? Pero tienen que venir hasta aquí, ¿eh? Si no vienen hasta aquí, no hay nada. A ver, a ver, a ver. Para coreanito, ¿cómo es? A ver. Ahí está. Vamos a probar, a ver. Su queso, ¿de qué es? ¿De llama? ¿De qué es? ¿De vaca? ¿De vaca soltera? De vaca soltera. Mira, 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 mira. Qué delicia. ¿Su platanito está? Mira lo que le falta. Ay, mira, 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 mira. Mira, saludos desde Barcelona, mira, mira. Mientras... ¡Ah, ahí está! Mira cómo vino corriendo, ¿eh? Ya me fui. Ahí está la choquita. Las doce, hermano. A ver, mira, ¿cómo estás? ¿Por qué has corrido tanto? Por vos. Ahí está. Mira lo que te traje, a ver dónde está. Vamos, ahí te vemos la bolsita. Ahí está. Mira, corriendo por acá. Chalpa, chalpa, chalpa. Ahí está la bolsita detrás. Ay, ay, ay. Probá, 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 probá. Está linda como vos. Está rica como vos. Te he visto que estabas corriendo. ¿Dónde debes sacar la vuelta, no? Ajá. Ahí está. Está el Debbie. Ahí está rico, ¿no? Así que, andaste en un sándwich con agua chientita. Ahí está la choquita guapa, la chocó. Las dos hermanas son guapitonas. ¿Cómo vino corriendo tu hermana? ¿Ya está mi sándwich? Ahí está. ¿Me lo vas a poner mayonesa? ¿Me lo vas a poner mayonesa? Dice, me lo va a poner. Voy a poner al sándwich. No me lo pongas a mí, pues. ¿Cómo vas a hacer? No, a vos no te lo voy a poner. Mira, a vos te lo voy a poner. Mayonesa. A ponerle, ponele a tu gusto, a ver, mayonesa. ¿Qué es lo que es? Eso, aquí sí, aquí sí, ahí está. Qué rico, ¿ya? Vas a mirar atrás mío. No vaya a ser que me roben, ¿no? Vas a mirar, pues. Nada más. Miren qué rico, chicos. Solito, ¿estás? Está delicioso. Claro, solito. Y ustedes las dos solitas. Aquí me tienen, las dos hermanas. Estás rico, ¿no? Como coreanitos ricos, ¿no? Si tú dices, ¿dónde está rico? El coreanito debe estar igual rico. Delicia está la coreanita, está muy riquita. ¿Cómo voló? Lo vi que está casi cerca en la esquina. Queriendo rebosar, querida, ¿verdad? Saludos para la gente de Trinidad. Creo que estoy al 25 o el 26 en Trinidad. Ah, no, en Trinidad no. No, sí, Trinidad. Ah, ya no sé ni dónde estoy. ¿Qué es esto? Bueno, mandame los saludos. Ahí tenemos 300 personas que te están viendo. A ver, choquita, vamos. Con esas sonrisas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Decía algo. Buenas tardes Papitos Buenas tardes papitos ¿Cómo están? Hay varios, no somos solo papitos Papitos, mamitas Papitos, tilines ¿Y las tilines? Vas a servirse en prudienza Lomito, pique Aquí a la choca No, a no comerse la choca A comer hamburgues Salomito, pique, papas Horarios, atención Yo pensé que era de las 8 para allá No, a partir de las 4 hasta las 3 de la mañana A las 4 de la tarde O Rodrigo ahí te manda saludos Saludos a la choquita Saludos a Rodrigo ¿Y aguantas hasta las 3 de la mañana? ¿En serio? ¿No te da sueño? No La costumbre Si Está muy rico el durazno, gloriadito Gracias Tu lomito también está rico Y eso que vos no lo has preparado Creo que voy a venir al horario de tu hermana mayor Ahí está, escucha esto, ¿no? Con amor me lo has preparado Con amor Yo pensé que a mí nomás me decía papito Mira todos los disfrutores ¿Qué? ¿Un plomito? Ya ¿Lindas las chocas, no? Hermosas mujeres Salchipapa con huevo Salchipapa con huevo Para aumentar el choricito y el huevito ¿Escucharon chicos? Para que el coreanito aumente chorizo y huevo Dice Grave se chocó A mí me hace idea ¿Para qué es chocita? Para aumentar Y ella como sabe pues Choca, quiero chocarte Dice Choca, quiero chocar Aquí ya te quieren chocar ¿Por qué me quieres chocar pues? El mundo, el mundo quispe Quiero darle un chocazo a la choca Acabas de las dos Las dos están hermosas Así que Yo me quedo con ¿Cuál de las dos? Con las dos me puedo quedar ¿Cómo se llama? Enseguida vamos a preguntar Taxi barato Taxi barato Ahí preguntan ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Yo me llamo Juani Juanita Juani Oh Juani ¿Y vos cómo te llamas señorita? Nani Nani Arias la Choquita ¿Cómo me vas a decir eso? Corianito Pero sos Choquita Ahí dice Choca Con cariño Choquita Choquita, ¿no? Hacen delivery Hacen delivery Dicen por ahí también, ¿no? Hacen delivery Claro Yo puedo Ahí está el taxi Enseguida les puedo llevar Ahí está Sí lo hacemos, ¿eh? Pero tiene que ser por sector Por si me dan otra dirección Chao Carmencito se está poniendo celosa Carmencito está grabando DVDs No sé dónde Saludos desde Oruro Para las Choquitas Corianito Saludos desde España Pregúntales si son solteros Totalmente solteros Solteros y compromiso Sí Esta noche voy a salir con una de ellos Y mañana Con la otra Para que no se pongan celosos, ¿eh? Muy bien Con las dos va a salir No, las dos no voy a aguantar Dos mujeres y un camino Dos mujeres Un camino Y un peo No hay cuchillito No hay cuchillito Escucharon, ¿no? Dos mujeres Un pepino Un coreanito ¿Se la puede? Cuchillito no tienes? No se las partió De que explicarse lo puedo Ah, dice En qué lugar se encuentran Exactamente Estamos en las 6 de agosto Y independencia En plena esquina Están las Choquitas Las dos hermosas Una buena onda No sé cómo comer Pero no hay cuchillo Lo que tú quieras Si me quieres invitar a cerveza No hay problema Yo pensé que a mí nomás Me decía papito A todos le dicen papito No Mira, mira Me lo está yendo a buscar Qué buena onda Saludos para Juan Ahí te mandan saludos Saluditos para la Choquita Mira cómo va por coreanito A buscar Mucha mierda Yo quisiera ser joven Mira, mira Mira cómo se lo va a buscar Mira, mira Para coreanito Ay, qué hermosa De verdad Soy soltera Me puedo casar contigo Tranquilamente Soy soltera Que rico, ¿no? Saludos Saludos para Radio TV Guasa Visión Allá en Gringolandia Esto es El Yachtamasi Yachtamasi No hay cuchillo, ¿no? ¿Qué quieres que le dice Que te lo pique Si me lo puedes picar Con mucho amor Pero tu hermana Me lo preparó Con mucho amor Y vos picale Con mucho cariño Ay, mira Mirad Ah, no, no, no A mí no me vas a picar, ¿eh? Mirad cómo me lo está picar Eso Tanto tocan bocina Pibí, pibí Todo eso Me vuelven loco Aquí en la ciudad Mirad Con qué cariño Me lo está picando ¿Dónde está ubicado? Está ubicado En la avenida 6 de agosto Y independiente Gracias Gracias Mira qué lindo Mira Uy, chino ¿Cómo no voy a venir a cacer? Me lo ha picado bonito Mira Con amor Se había estado Elayando ya Pero No, no Vendemos con choricitos San Jorge también No es cualquier chorizo Chorizo San Jorge Con dos juntos También dan, ¿no? Con doble yemita Con doble yemita Ahí está Así que Cuando vengas Ahí está Highway Hitch También para nuestro amigo Jimmy Blanco Mándame los saludos Para Él es soltero Jimmy Blanco Un chico simpático Blanquito Guavuitas ¿Cómo saldría? Una chocita Y un blanquito A ver, mandale Todo lecheriz Todo lecheriz ¿No? Mandale saludos Para Jimmy Blanco Por favor Jimmy Blanco Mi amor Vení Mira vos Como te tratan Jimmy Blanco Por Dios Guay Guay Mira Jimmy Blanco Mi amor Te dice Que lindas las chocitas Buen provecho Señor Corianito Dice que va a venir Va a venir A gastar sus dólares Ahí está Nancy Nancy, ¿no? Ajá Mira, mira Esto no mojó un gacho Sí, cuatrocientos y pico Te estás haciendo famosa Choquita Estoy haciendo famosa Sí Vengan papitos A comer Lomito Pique Emburguesas El chovapa ¿Qué más? Y de ya Para la choquita Se come A partir de los diez Lomitos O mini piques Se lo llevan A la choquita Ya mismo le pago De diez Y me lo llevo A las dos choquitas Se os damos El negocio Ya, pues ya Trataremos Nomás El chorizo Sí Le voy a llevar Le voy a llevar A vender Chorizo Digo Durazno ¿Qué chorizo Has puesto Corianito? Chorizo especial ¿Qué? Chorizo especial Ángel Dice Saludos a las dos choquitas El beso Ya se me Dice Se le va a llevar Cuando vaya Se lo voy a llevar Doli Dice Corianito No me estás Traicionando Con las choquitas No, 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 no Por ahora Somos amigos A la noche No sé A la noche No te garantizo Ahora Por ahora Somos amigos Ya no voy a mostrar Gracias por la mini Mira su quesito Pues mande saludos Yo mando saludos A todos mis amores Guau Hasta sus ex Hasta mis ex ¿Y vos? Todo Estados Unidos España, Italia Todos Ahí sabe Especialmente Para el Corianito Especialmente Para el Corianito Pero aquí estoy yo ¿Para qué vas a mandar? Yo quiero mandar A vos Dice Quiero que me envíe Saludos Juani Estoy aquí En Cusco Perú Mandar saludos ¿Para quién es? Para Edmundo Mandar hasta Perú Edmundo Mi amor Te mando saludos Y muchos besos Vení Ay Jajaja Jajaja Puro Dios Me voy a animar De frente Le voy a dar un beso Tanto está mandando Para todos lados Aquí estoy yo A mí me puede Mucha Jajaja Me lo voy a Transar Como dicen En Argentina ¿No? En Argentina Dar un beso Es transar Ajá Sí Aquí van Mucha Jajaja Aquí en Bolivia Se mucha Nomás Con derechos Amigos Con derechos Se ve todo Un rico Mio Yo voy a seguir Comiendo Los gramos Yo voy a seguir Comiendo El lomito Coman Coman ¿A vos Quienes que te coman Curiánita? Ya Después En la noche Ahorita Nos van a ver La gente Ya me quiere Ya me quiere Comer La Juana Y mira Más picarona Me está saliendo La Juana Mira Es corearito Quiero comer Deseable Mira que rico Que rico que es Una hamburguesa Nó más me come No más me come Cora Coreano Donde Te has perdido Mucho tiempo Estoy viendo Tus Dos misiones Dice no A mi A mi que me salude Amigo Amigo Ya pues Mándamelo Un beso Para DJ Carlos Soltero Por ese caso Por ese caso ¿A cualquiera? ¿A cualquiera? ¿Al sorteo? Estamos echando Muchas gracias Juani Te lo he ensuciado Pero bueno Te lo voy a limpiar Bueno Ahora Si ya comiste Coreanito Tienes que vender Diez años Por lo mínimo Desde Santa Cruz Saludos para Fanny Todos a tu hermana ¿Qué pasa? Todos los saludos Para tu hermana Hola De Santa Cruz Todos para vos Los saludos Solteras Son chuitas Yampatapi Todos solteritas Fueron por si acaso Solteras Sin compromiso Ay Las solteritas ¿Están cordialmente Invitadas A servicios Los ricos Los amigos Los piqui Los hamburguesas Venga Mis amores Guau Ya de inguiches Venga Mis amores ¿Están Buscacerita Venga Donde está Coreanito Ahí está Estamos En Restaurante Al paso Restaurante Aquí me quedo Restaurante La Choca Las dos Choquitos Las dos Hermanas Saludos para Mi prima Mira Coreanito Que está Comiendo Tu prima Ahora mira Prima Dos choquitos Y me voy a llevar A casa En vez de una Me llevo a dos En uno Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por tener Dos warmis En vez de uno Coreanito Tiene dos Por si las dos La llapa Pedí el número De tele Están hermosos 90-60 Revienta Las dos choquitos Yo me caso Con cualquiera De las dos De una Coca-Cola Ahí está Ella es Puro choquitos Van a salir Que van a salir Número de teléfono De las dos Dicen Enseguida Vamos a Pero vayan compartiendo Llegamos a mil Y Pedimos número Pedimos beso Pedimos todo Pero ahorita No podemos pedir Nada por 400 Personales No está para pedir Miren que lindo Sandwich Casera Casera No vas a comprar Si no les vamos a bajar De los ojos Van a comprar la fuerza Estás compartiendo Choquita Con tus amigos No te puedo creer Saludos Desde Argentina Para Fanny Ocho Que pasas Fanny Te estás llevando Todos los Elmer Te dice Saludos Más picarona Me ha salido La Fanny Pensé que era Más tímida Más picarona No sé Bandida había sido Ahí está Mira Está buscando Compartan la transmisión Amigos Ayer Sándwich 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 Rico Sándwich Delicioso Ya Estresa Vendo Vendo 10 órdenes Y me van a regalar Un De verdad Ya voy vendiendo Tres Faltan siete Más Voy a vender Diez órdenes Y me regalan Un sándwich ¿Verdad Choquita? Claro Y si no Nada No hay nada Ni un Jajita Plata No hay nada Para coreanito Ni un Jajita ¿Acaso el chorizo Jajita también? El plata No va a ser Jajita El chorizo En ese Jajita también Gracias Este choco La calla muchaña Por ahí coreanito Coreanito Saludos De este Montero Para Sandro Montero Arriba Delgadillo Saludos Para Doña Lourdes Saludos Para Marta Rodríguez Saludos Para toda La gente De Santa Cruz De la Sierra El hay pues Toditín O pedaín ¿Eh? ¿Así es? Ya Ya nos vendimos Tres Hay un Esa Toda la mitad La de al lado Me van a pegar Me van a pegar La de al lado Saludos A la gente De Proceo De bonito Taxi 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 gratis Para las chicas Taxi gratis Para las chicas Para los hombres El doble Ponele 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 Extra Si no No van a venir Las caseritas Saludos Desde España Para Delita Saludos Desde Potosí Para las bellas Danas ¿Sí? Ay las choquichuras Me están alegrando La tarde La noche Me van a Lear Toda la noche Voy a soñar Con las dos choquichuras Si Miren Todo apetito Saludos De la gente De Proceo Saludos De este Potosí Tres Ya vendió Tiene que vender Siete macinos No van a comer Saludos Gratis Le van a echar De última Me llevo A las dos choquichuras Mañana Ya van a estar En el restaurante Huaycundo La huita De Hakalawa La huita De Zapayo Mira Después Zapayo Están ofreciendo En vez de ofrecer Escucharon ¿No? Van des ¿No? Zapayo Zapayo Quieren Coznar Pero hay zapallitos Zapallón El Zapayo Grande Es mismo ¿Cuál crees Que es mejor? ¿El huay Zapallito O el zapayo Zapayo A ver ¿Cuál es el mejor Zapayo? Vos A ver Fanny Vos El chila Zapalleta Dios Dicen De chila Ni jato Nada Del De lo Más Eso estoy Hablando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la zapayo También A la zapayo Me van a violar Saludos Saludos Chao Chao Ahí están Las dos hermosas ¿No? La zapayo Y la zapayo Están Diciendo Ay Mira Dice la zapaya Seguro De ellas La Pues Dicen ¿Acaso existe la caja? Para mí que todo es miski zapaya Porque siempre que compro zapaya De verdad es miskicito Es riquito Cuanto más maduro es más miski todavía Y encima no te hace olvidar Siempre te acuerdas Donde vas te acuerdas de la caja zapaya ¿Cómo vas corta? A ver, a ver, a ver Sin piedad Saludos a la gente de Mallorca A ver, otra más Ya me estás dando miedo A ver, a ver, a ver Chao, banana Dice que hay zapaya también Hay más zapaya, hay más zapaya Hay de todo Yo quisiera comer todas las clases de zapaya ¿En Pachado ya decimos zapaya? No, nada El doctor me dijo Cero entierro por tres meses No sé qué haré Hasta me voy a olvidar a lo mejor en tres meses Ya te vas a olvidar también Me voy a olvidar Voy a necesitar a alguien que Voy a necesitar a alguien Una profesora que me enseñe Claro Dice la La persona mayor dice que enseña A los menores Y los menores nada Todos aprenden Es que todo aprendí de ti, mi amor Dice, ¿no? Cuidado con el plátano coreanito Te van a escuchar Hola coreanito Dices Pedímelo su número de la Chauquita El que tiene Podera Polera blanca debe ser Polera blanca Saludos desde Sao Paulo, Brasil ¿Se puede dar el número Chauquita? Sí Oye, yo pensé que a mí nomás me había dado el número Mira todos No, pero tienes que compartir Tienes que compartir Pues Llegamos a Milba No, pero no le des todo Tan fácil eres No, no Yo estoy compartiendo Vamos La Fanny Mira Le hermosos ojos tiene la Fanny Bien bonita Mira, mira Muy guapa Las dos son hermosas Gracias por la Coca-Colita Qué lindo, tranquilo Solamente lo que no me gustan Los bocinazos aquí Pi, 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 pi Perrito, perrito, perrito Perrito, perrito, perrito Oye, cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Se fue para allá Ahí están las chicas Saludos desde Puerto Madryn Saludos para todos Los pibes allá Saludos para mi amor Imposible Fanny Con mucho amor Elmer te dice Mira lo que te escribió Saludos para mi amor Imposible Para Fanny Con mucho amor De parte de Elmer Lamas Elmer, mi amor Te mando muchos saludos Muchos besos Ay, joder Alas y millas Que chan, juro Por Dios De verdad Usted Se Tardes Vengan Están ubicados En la avenida 6 de agosto Esquina Independencia Ciudad de Cochalabamba Donde el puente Donde usted viene corriendo Y pega un salto Y se pasa al otro lado ¿Cómo? El puente de coche a coche Le gusta el coche a coche Les saludos coreanitos Desde Lima, Perú Linda Las Que salgan Que De una vueltita Dice Ese lugar es donde El puente caído Sí, exactamente El puente caído Así es No hay ni un pasajero Che Taxi gratis Ni gratis No quieren hoy Ahí está Tu corgón Ahí está Ahí está Los sándwiches Qué rico está Qué rico a las putas Uy Qué malcriado Uy Uy Qué vocabulario Esto Hizo quedar mal A los hombres Hoy Se habrá cañado Ayer sigue Ayer día del compadre Le sigue dando Un saludo Desde Argentina Ushuaia Tierra del Fuego Dice Hola coreanitos Saludos desde Buenos Aires Palermo Conozco Conozco Palermo Conozco Avellaneda Conozco Ya amigos Solamente hemos llegado Hasta 500 No va a haber besos No va a haber número Teléfono No va a haber nada Por culpa de ustedes No Taxi Taxi Gratis Taxi Para las chicas Ahí está Mira Con la luz Prendida Todo listo Aire acondicionado Full Adentro Música Full Polarizado Full Directo Ya sabe Eso debo sacar No estoy haciendo propaganda Antigo Voy a sacarla Coreanito Esa Coquita Está Rica Para vos ¿Cómo es eso? Coquita Choquita Está rica para vos ¿Cuál de las choquitas? A ver ¿Cuál de las choques? A ver A ver A ver Digan las 500 personas ¿Con cuál coreanito puede estar? A ver A ver A ver Parla Rapidito ¿Sabe mucho? ¿No se va a servir cuate? Barato La choquita De yapa Charego Cotargamón Saludos amigos Desde Argentina González Catá Esas lindas Transmisiones ¿Cuál? 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 La Fanny O la Cintia ¿Tienes uh? ¿ requires στο neurón? Carpalla en platano Jajajaal Jajajajajaj inscription ¿Vois? Dice A ver A ver Su plato No Con la de blanco Dice A ver A ver A ver A ver Vamos a diez ¿Quién gana? Coreanito ¿Cuándo vienes a Olimpo? A facile ¿No? Estaría bueno Coreanito Saldamos a la Chiquita ¿Cuál es chiquita? No liśmy a la Ajala Ya son oaxacas. Ya son oaxacas. Ya no son guavos hoy. Ya son oaxacas. Uno recién la de blanco. Es coreanito. Saludos desde Argentina. Caleta Oliva. A ver, uno nomás dice. ¿Y de la fanina? Tenemos uno a cero para favor de la... Cintia. Nancy, perdón. Cintia. Coca, la chica para mí. Dice Coca. Escríbanme. Oh, yo estoy leyendo mal hora. La de blanco le mando saludos desde Brasil. La de negro coreanito. Dos a uno. Una a una, perdón. Coreanito. Saludos desde Argentina. Villa Celina. Diez de tracción. Dos a una. La dos a una, dice. Dos a dos. Vamos, dos a dos. Dos. Vamos, vamos, vamos. Ganan Caipi. Este gana, este pierde. La Fanny, dice. Fanny va ganando tres. Con este. Con Gilda, dice. Ya, dice. Con la Fanny, dice. Está mejor, dicen. Por ahí. Coreanito, ¿cuándo vuelves aquí a...? A ver, a ver. ¿A dónde? Taxi gratis. Cuidado con los cobre. De luz. ¿Cómo se llama? La de negro. Fanny coreanito. Por ahora van a ganar cuatro. Quiero. Rico. Ah, ya me he perdido, eh. Coreanito, saludos desde España. Qué rico se ve todo. Y veremos las choquitas ni hablar, eh. Hola, coreanito. Saludos desde Karapari, Tarija. Me caso con las dos. Mañana llevo dos ovejas para pedir la mano. Con doce ovejas les vamos a ganar. La Cintia. Ahí está la música. Después de todo. La Cintia, dice. La de Blanco, dice. Cuatro a cuatro. Aquí definimos. Cuatro a cuatro. El último mensaje vale. No, falta. Por ahí empata. La de Blanco, dice. La de Blanco, está muy bella, dice. Guau. La joven, dice. Chila, 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 señor. La otra es hack allá. Pero garantizado, dice. Un buen plato. Vamos. Dice, a ver, vamos chicos. Apuráis, apuráis. Alto lomo, la fani, dice. La fani, guau. Como un lomito, comételo, dice. La de negro. Ganó tu hermana. Uuuuh. Mejor la hack, dice. La hack, dice. Ganó la fani. Bien chayadito, pues. Bien madurito. Bien madurito. O sea. Entre viejitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar como pichiquitos. No me sé. ¿Qué te pareció el mamá al papá, sí? Ajá. Saludos a la Blanquita. A vos te mando saludos. Saluditos a la de negrito. Uuuuh. Chagrabo. Bueno, chicos. Gracias por su valioso tiempo. Esto ha sido todo. Le vamos a dar la dirección. Son treinta y seis minutos. Ya nos pasamos con seis minutos. Bueno, una vez más, para despedirnos. ¿La dirección? ¿El lugar? ¿Cómo se llama? ¿El restaurante? ¿Al paso? ¿Cómo es? Vamos. Les invito a pasar aquí a comer hamburguesa, lomitos, sachitapa. Aquí a las seis de agosto, Independencia, donde el puente es roto. Hamburguesa, sachoca. Pasen papito a comer. Les va a vender bien. ¿El horario? De dos a cuatro de la mañana. Cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana. Bueno, gracias. Nancy. 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 Está complicado. Bueno, vos, Haka. Madura. Haka, zapallas de chon. Vos mismo dijiste, Haka, está mejor. Bueno, manda. Bueno, manda saludos, ¿sí? Nos despedimos, vamos. Prendan la luz, está oscureciendo. Obviamente están invitadas a querer compartir. Compartir. A comer piques, lomitos, sachitapa, hamburguesa. Aquí en las seis de agosto, Independencia. Bueno. A probar el pique, el lomito. Y coreanito puede probar. Haka. Y ochilita. Chilita va a ir a probar. Mejor esta noche coreanito va a probar algo. Chilita para comenzar. El doctor dijo, pero tres meses, cero entierro, ¿eh? Así que tranquilos, chicos, ¿sí? Coreanito, anda nomás ya porque te va a pegar la, 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 la. Ya se pasó, ya se, ya se puso nervioso. Dices que estás nerviosa, ¿no? A ver ese pasito, yo sé que sabes bailar ese pasito. A ver ese, ese caporal. A ver, vamos, a ver, un pasito. A ver, ese pasito, a ver, de caporal. Porque tienes cara de... Yo no sé bailar eso, ¿por qué? Yo sé bailar otra cosa. Yo bailo en la, en la gente, en la boca de la gente. Vos, a ver, vamos, ese pasito. En la boca de la gente. Vamos, a ver, ese pasito, a ver. Pero tú bailar me lo puedes. Pero vos sabes bailar, yo sé que sabes bailar. Vamos a ver. Ah, dale. Va afuerita, vamos a sacarlo afuera. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Bueno, vamos. Vamos a sacarlo a las dos choquicitas. Dale, vente para acá. Dale, no seas así. Hay que ponerle onda a esto, ¿sí? Pero baila no pasa ahí. Ahí sí, ahí vamos, vamos choquita, vamos. A ver, chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. ¡Eh! Dale, pero ven, dale, dale. Vamos choquita. ¿Y tú no puedes bailar corearita? No, pero yo no sé qué va por algo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo no baila? Yo no baila. Esa, a ver. Vamos. A ver, vamos, vente. Danse. Vamos, vamos, a ver, ese pasito, a ver. Ay, ay. Las coreanitas. Pero bailas, a ver. Vamos, vamos, vasito uno. Aquí te pasas de risa, ¿eh? Aquí no estás enojado, triste, nada, con las dos hermosas. ¡Esa! Vamos caminando de paz. ¡Esa! ¡Loco de coreanita! A ver, las dos hermanos, vamos. ¡Ahí la hace con usted! Vamos, vamos, vamos. Moviendo, mueve lo que tiene. Para la gente, pues. A ver, a ver, unito más, el último. Grabe eso, este choco. Vamos, vamos. Vamos, Fania, esa. Grabe, son. Hay que ser de cañar todavía. Por ahí. ¡Esa! ¡Esa! Ahí está. Dale, vamos. Vamos, Fania. Dale, Nancy. Vamos, vamos. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. Papá, papá, papito, vengan, pasen, les voy a hacer bien. Y un beso. ¡Chau! 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 ¡Chau!